A Eduardo la vida le ha enseñado a ir superando obstáculos. El primero, con dos años, la pérdida de la audición. Me empezó a salir líquido en los oídos y entonces ya ahí me llevaron a especialistas y ahí ya descubrieron que tenía pérdida de audición. Y entonces pues luego ya me empezaron a poner aparatos y auditivos y ahora de momento la sordera pues ha quedado estancado en un 50% de pérdida. Con 18 años se dio cuenta de que por la noche no veía bien. El especialista le diagnosticó retinosis pigmentaria, una enfermedad progresiva en la que poco a poco se va reduciendo el campo de visión. Ahora mismo es como si estuviera mirando con un cono de estos de obra amarillo o cogiendo más simplemente un papel higiénico, mira por aquí y lo que ves. Porque ni abajo, ni arriba, ni acostado, no veo nada. Más tarde, los médicos relacionaron su pérdida auditiva y visual y le diagnosticaron síndrome de Usher, una enfermedad hereditaria que es la principal causa de sordoceguera congénita. El especialista me dijo que este tipo de enfermedad es degenerativa y claro, eso fue un palo para mí. Pero bueno, hay que seguir adelante, o sea que la vida sigue y mientras vea pues voy a seguir disfrutando de todo lo que pueda. Con esa filosofía, Eduardo ha adaptado su vida buscando alternativas para sentirse realizado. Ya no trabajo. He tenido que pedir la incapacidad y ya me la han dado la absoluta. Ojalá pudiera estar trabajando para estar más ocupado, pero bueno, la vida es así. Pero bueno, pues ahora aprovecho para hacer más deporte y luego pues en la vida diaria pues hay veces que me pego golpes agachándome a coger algo del suelo o me choco con personas. No necesito de un bastón para poder andar. Pasa adelante puede que sí, porque es degenerativa la enfermedad. Pero bueno, ahora simplemente lo único que llevo son aparatos adictivos para iros mejor y gracias a la familia también que me acompaña a sitios, hospitales o mi pareja que voy con ella de paseo a hacer las compras, siempre voy con mi pareja o los amigos, lo que sea, sobre todo por la noche que ya esa enfermedad produce tegueras nocturnas. En todo el proceso, Eduardo ha contado con el apoyo, la ayuda y la experiencia de Retina Guipuzcoa Bigisare. Es una asociación que se creó hace ahora 25 años y el objetivo es en general mejorar la calidad de vida de las personas que tienen distrofias hereditarias de retina y en general que tienen baja visión. Nuestra actividad se basa en tres pilares, nuestro campo de acción son tres pilares. Uno es la atención integral, que consiste en la atención individual y también en la comunitaria de las personas afectadas. La segunda es la sensibilización social, muy importante, que todo el mundo sepa qué nos pasa y cómo pueden actuar. Y la tercera es promover la investigación. Ellos fueron los primeros en animar a Eduardo a superarse a sí mismo a través del deporte. Hace año y medio, a pesar de sus problemas de visión, Eduardo empezó a practicar atletismo. Ahora entrena cuatro veces por semana y este año ha corrido más de 20 carreras populares. No puedo estar en casa solito y sin hacer nada, entonces me propuse otra vez de hacer deporte y es el atletismo lo que estoy practicando ahora mismo. Me he enganchado a las carreras y al final es una meta para mí llegar bien. No importa el tiempo que hagas, pero si llegas bien, sin tropezarte, sin ninguna lesión, pues mejor todavía. Corre y además házlo por favor para todos, porque estás ayudándonos a incluirnos en la sociedad. Vivimos cuando hacemos lo que nos gusta y él en este caso está rompiendo barreras para seguir haciendo lo que le gusta. Y por otro lado, a nivel social, es muy importante la visibilización. Lo que nos pasa es que nuestros ojos aparentemente son sanos y tenemos que explicar continuamente qué nos pasa para explicar por qué no te he saludado, por qué me he chocado contigo o por qué te he echado en el supermercado un bote en el pie. Entonces eso es muy duro para nosotros y nos lleva a quedarnos en casa, a aislarnos. Y visibilizando mediante, por ejemplo, el deporte, pues estamos ayudándonos mutuamente todos. En la pista, Eduardo cuenta con la ayuda de su entrenadora. Experta en el mundo del atletismo, ha ido aprendiendo sobre la marcha a la hora de entrenar a una persona con baja visión. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces, claro, pues es uno más del grupo, no como uno más, es uno más del grupo. Entonces muchas veces hablando con él y estas cosas o vamos calentando o haciendo algún ejercicio, igual vamos hablando y giramos a la derecha, claro, Eduardo no nos ve hasta que nos damos cuenta que se va Eduardo a la derecha. Pues son pequeños detalles que le vas diciendo, pues si hacemos este ejercicio, cuidado con las vallitas que vamos a poner más altas. Me hace muchísima ilusión tener persona como Eduardo que además lo que le quiere es superarse día a día. Y él mismo, o sea, no se pone ni barreras y nosotros le ayudamos a que no tenga barreras. La mayor dificultad de Eduardo está en las carreras populares, con salidas multitudinarias y obstáculos en el camino. Dificultades que supera con la ayuda del Club Deportivo Kemen. Es un club para gente con y sin discapacidad, que lo que queremos es la inclusión en el deporte con la gente que tiene discapacidad, para que sientan que no hay ninguna barrera para ellos ni nada de eso. Y Edu llevará con nosotros más de un año y está superadaptado y todo es uno más de nosotros. Le ayudamos en las carreras, cuando hay mucha gente, aglomeraciones, que no pueda tener ningún problema de tropezarse y así. Gracias al equipo de Kemen, que vienen con todas las carreras conmigo y tanto como ellos participan yo también, pues al principio, como en la salida, hay mucha aglomeración de gente, entonces me acompañan durante todo el trayecto y luego hay veces porque yo ya me voy solito, y me voy a la aventura e intento no chocarme con nadie o los pivotes también que hay en el camino, en la carretera también. Le arropan en la salida y le avisan de los obstáculos. Con su ayuda se encuentra seguro y se atreve con todo. Entre sus nuevos retos, una conocida carrera popular y esta misma semana, su primera carrera de montaña. La verdad que va a ser un poco a la aventura, va a ser mucha locura, porque seguramente que me caiga, pero me levantaré, no me importa. El 13 de noviembre, que la veo vía Sancho Acián, la dificultad es de la aglomeración de la gente que va a ver durante todo el trayecto y voy a correr con guía esta vez y disfrutar. Disfruta superándose a sí mismo, pero se siente invisible cuando la sociedad no ve sus dificultades. Por eso quiere explicarnos qué significa la chapa que identifica a las personas con problemas como el suyo. Hay mucha gente que no sabe lo que es esta chapita. Eso quiere decir que tenemos la enfermedad de la retinosis pigmentaria. Entonces, si nos chocamos, que no lo hacemos queriendo, es porque no le vemos bien. Y tal como está la actualidad en la sociedad, que vivimos todos estresados, que lo tomen con más calma y que no nos enfaden con nosotros. En la carrera de la vida, su meta es dar visibilidad a la retinosis pigmentaria y al síndrome de Usher.